El Tanatorio Municipal de Pinoso abrirá sus puertas este próximo jueves 27 de mayo, después de que el Pleno del Consistorio Pinosero adjudicase de manera definitiva la empresa Funeraria San Francisco la concesión administrativa y aprobase la inadmisión a trámite de la acción de nulidad presentada por la mercantil Ataúdes de Zinc Villarrobledo a la adjudicación provisional. El edificio, que se encuentra ubicado detrás del Centro de Recursos Casa del Vino, dispone de sala de bar, capilla, dos salas de recepción, sala de exposición y venta de material funerario, dos aseos, tres salas de velatorio y sala de arreglo de cuerpos dotada con cámara frigorífica. Todo el edificio del Tanatorio es de planta baja para que sea fácilmente accesible para todos los usuarios. La superficie total del Tanatorio abarca un área de 585 metros cuadrados, ello incluye el edificio y la zona contigua que está dotada de árboles y bancos. Un total de tres empresas se presentaron al concurso de gestión, otorgándosela a la Pinosera Funeraria San Francisco con un canon anual de 7.000 euros y un canon inicial de 60.000. Las obras, que han tenido un coste de 596.000 euros, fueron sufragadas al 100% por el Gobierno español en su programa del Fondo Estatal de Inversión Local y la realizó la empresa Pinosera Pajobi.